Aunque me cueste la vida, mujer querida, nunca olvido mi cariño Aunque me cueste la vida, mujer querida, nunca olvido su cariño Cariño que le robe a aquel jardín florecido Porque tú sabes que fui jardinero de tus lirios Del jardín de tus amores me conducí a tu camino Prendido como dos broches, como dos broches prendido Me quedo en esos palmares y sufrir es mi destino Pero contento y feliz porque tengo su cariño Parrandeando con Osmil, el mandaguarapo de la música llanera en Venezuela A que nadie me adivina el porqué de mis antojos Y es que ni ella misma sabe de qué color son sus ojos A que nadie me adivina el porqué de mis antojos Y es que ni ella misma sabe, compadre, de qué color son sus ojos Los ojos de mi muchacha son como candela en marzo Que cada vez que me miran me matan los candelazos Por la brasa de sus ojos mi corazón va descalzo Los ojos de mi muchacha son como candela en marzo Que cada vez que me miran me matan los candelazos Por la brasa de sus ojos mi corazón va descalzo Si vas a quererme, quererme o si no Dame sabana, no me martirices tanto Diciéndome que mañana Que tal vez un día de estos Que la próxima semana Mientras yo me desespero al frente de tu ventana Si vas a quererme, quererme o si no Dame sabana, no me martirices tanto Diciéndome que mañana Que tal vez un día de estos Que la próxima semana Mientras yo me desespero al frente de tu ventana Y ven pasando la vida Como si no te importara Mientras que a mí me lastima Tu indiferencia malsana Subestima mi talento Yo estoy que ya me reviento Y tú malgastando el tiempo Ni me sueltas ni me agarras Me está matando el hastío Hay soledad en mi alma Ya no resuenan con brío Las cuerdas de mi guitarra Se acabaron los caminos Se enmudecieron mis trinos Mi canto ya no es el mismo Hay tristeza en la sabana Te quiero, te amo y me gustas Me gustas, te amo y te quiero No me falles vida mía Virita mía no me falles Que si me fallas me muero La quiero, la amo y me gusta Me gusta, la amo y la quiero No me falles vida mía Virita mía no me falles Que si me fallas me muero La adoro mucho mi amor Compasión y desespero Que a veces deseo volar Igual que un ave viajero Y encumbrarme allá bien alto Y grítale al mundo entero Que me gustas demasiado Por eso te amo y te quiero La adoro mucho mi amor Compasión y desespero Que a veces deseo volar Igual que un ave viajero Y encumbrarme allá bien alto Y grítale al mundo entero Que me gustas demasiado Por eso te amo y te quiero Mira como son las cosas Van a llevarme a la cárcel Sin decirme a la razón Yo que soy un hombre libre Sin deudas y sin problemas Y ahora me dicen ladrón Yo no he robado una estrella Tampoco la luz del sol Solo le robe un besito A un tierno cundí amor Una tarde en el riachuelo Yo iba en busca de una flor Me deleitaba la brisa Y el canto de un ruiseñor Cuando me atrajo aquel duende Para hacerme pecador Una tarde en el riachuelo Yo iba en busca de una flor Me deleitaba la brisa Y el canto de un ruiseñor Cuando me atrajo aquel duende Para hacerme pecador Yo quiero de todo corazón Antes que nada Quiero que le brindemos Un fuerte aplauso A Egaldo Ramírez Un muchacho que viene De calabozo Que ha trabajado Incondicionalmente Por nuestra música Hermano Que Dios te bendiga siempre Pa'lante He cantado una de uno De un hermano tuyo De la tierra tuya El viejo Francisco Montoya Un pasaje que me encanta Se llama corazón grave Dice así Mi corazón está grave herido Por un querer Y todo el mundo lo sabe Que es por tu culpa mujer Desde el día de tu partida Lo que hago es solo beber Y borracho en la Argentina Me han visto llorar también Mi corazón está grave herido Por un querer Y todo el mundo lo sabe Que es por tu culpa mujer Desde el día de tu partida Lo que hago es solo beber Y borracho en la cantina Me han visto llorar también Cantan los arroceritos Y cantan los Dios te ven Cantan los cucaracheros Cucaracheros y cantan los gritos Pues el que no puede cantar Es mi pobre corazón Que solo haces padecer Que solo haces padecer Cantan los arroceritos Alicabello y cantan los Dios te ven Cantan los cucaracheros Óyeme César y cantan los gritos Pues el que no puede cantar Es mi pobre corazón Que solo haces padecer Costas del Capanaparo Costas del Capanaparo Mi gente apureña De verdad que me siento orgulloso De ser venezolano Y de ser apureño Llanero Costas del Capanaparo Con mi Santana Un clásico de mi padrino Montoya Costas del Capanaparo Costas del Capanaparo Costas del Capanaparo Muy lejanas del río Meta Costas del Capanaparo Costas del Capanaparo Muy lejanas del río Meta Donde se adondea en la playa El indio con su lanceta Montado sobre su curiara Con su manojo de flecha Cacique en su ranchería marinero de agua fresca Bajo el horizonte azul sobre una llanura inmensa Se escucha abramar a la vaca y el becerro le contesta Para que el ordeñador del corral le abra la puerta Palmarita les diera auca Cuna de un cielo llanero Palmarita les diera auca Cuna de un cielo llanero Donde se peinan las garzas Garcitas blancas que vienen de los esteros Donde la luna se esconde Anda se esconde jugando con los luceros El viento con su sonrisa Va pintando en su rubor A las gaviotas señeras Anda señera besándose con el sol Y por eso en el Arauca Y aquí en Viruaca se queda mi corazón Que bonito y sin igual Y sin igual un atardecer de Arauca Que bonito y sin igual Y sin igual un atardecer de Arauca Se oye canta el turupial Se oye canta el turupial El turupial y vuela la paraulata Pasaje lindo y muy cerca del corral Y muy cerca del corral Alegre brama la vaca Y el muchacho meserrero Y el muchacho meserrero Ay meserrero Se para en la puerta tranca Pasaje lindo y está cerca del chiquero Está cerca del chiquero Porque él es el que amamanta Seguimos cantándole a pure Ya la cantamos hace ratito Aquí no se vale repetición Vamos a cantar otra que sea alusiva Me gusta cuando sonríes Mujer bonita aunque me sienta morir Sería la muerte más dulce Difícil de arrepentir Tú mirándome a los ojos Y yo muriendo por ti Me gusta cuando sonríes Mujer bonita aunque me sienta morir Sería la muerte más dulce Difícil de arrepentir Tú mirándome a los ojos Y yo muriendo por ti Te siento dentro de mí Toda caliente de pasión Presiento que el corazón Quisiera dejar de latir Ven que te quiero decir Lo tanto que necesito De tus labios un besito Para morirme feliz La siento dentro de mí Toda caliente de pasión Presiento que el corazón Quisiera dejar de latir Ven que te quiero decir Lo tanto que necesito De tus labios un besito Para morirme feliz De qué tamaño me quieres Poquito, bastante o nada No me lo digas ahorita Me lo respondes mañana O tal vez al acostarte Consultalo con tu almohada De qué tamaño me quieres Poquito, bastante o nada No me lo digas ahorita No me lo digas ahorita Me lo respondes mañana O esta noche al acostarte Consultalo con tu almohada Si es bastante o poquito Eres tú que determina Si me quieres o me amas El amor es una cosa Muy diferente al querer Pero tú puedes juntarlas No se te vaya a olvidar Que cuando hay sinceridad La batalla está ganada La batalla está ganada Tú me quieres, yo te quiero El ventanal de mi pecho Se ha abierto de par en par Para admirar tu belleza Y el cristal de tus pupilas Se estacian al contemplar Lo amargo de mi tristeza El ventanal de mi pecho Se ha abierto de par en par Para admirar su belleza Y el cristal de tus pupilas Se estacian al contemplar Lo amargo de mi tristeza Pero la vida Nos ve enseñando Cuantas cosas hay amargas Y que lo dulce es apenas pasajero Y que el olvido Es lo mejor cuando no somos sinceros Pero la vida Nos ve enseñando Cuantas cosas hay amargas Y que lo dulce es apenas pasajero Y que el olvido Es lo mejor cuando no somos sinceros Mi vida, dame tus besos Que quiero sentirme preso En tu boquita Hazme una cárcel dulcita Con las celdas de alegría Donde pasaré los días Encerrado en tu sonrisa Mi vida, dame tus besos Que quiero sentirme preso En tu boquita Hazme una cárcel dulcita Con las celdas de alegría Donde pasaré los días Encerrado en tu sonrisa Si el tiempo pasa deprisa Y mi libertad se acerca Dame cadena perpetua Dame cadena perpetua Pues quiero quedarme en ti Condéname a ser feliz A tu lado y para siempre Ya que nada más la muerte Me separará de ti La cámara de Osmil Santana Para parrandeando con Osmil Se quedó Como sello y marca En los diferentes espacios A talento vivo En la tierra venezolana Oye, apure Y no venir apure Y no cantar esta es otra cosa Y más ahorita que Yo creo que no soy yo El que está enviajado El único que está enviajado Somos varios Anoche vino la luna Con sus anillos de plata Contenta y enamorada A escuchar mi serenata Anoche vino la luna Con sus anillos de plata Contenta y enamorada A escuchar mi serenata Con el espejo del río Conqueteando se retrata Con esplendores de bruma Y su sonrisa de nácar La brisa surca los ríos Del bello bucle dorado Que juega con las espumas Del viejo Capanaparo El viento con su sonrisa Conqueteando se retrata Con esplendores de bruma Y su sonrisa de nácar La brisa surca los ríos Del bello bucle dorado Que juega con las espumas Del viejo Capanaparo Vamos a darle Más de cómo sale la valla Tengo en el alma una pena Tengo en el pecho un dolor Porque de tanto sufrí Tengo herido el corazón Yo que por ti parecía Eras mi bella ilusión He renunciado a tus besos He renunciado a tu amor Ese amor que yo guardaba Dentro del pecho Con especial atención Pero que nunca pudimos Comprendernos un poquito Por la dicha de los dos Ese amor que yo guardaba Dentro del pecho Con especial atención Pero que nunca pudimos Comprendernos un poquito Por la dicha de los dos Que bonito es el amor Cuando se quiere de veras Es como la primavera Cuando está en pleno verdor Todo tiene su color Y hasta el sol de la mañana Viene vistiendo de grana El cielo de mi canción Me lo dijeron tus ojos Cuando yo la conocí Cuando me diste tu mano Supe que tarde o temprano Ibas a ser para mí Me lo dijeron tus ojos Cuando yo la conocí en Piruaca No de los Gambinos Cuando me diste tu mano Supe que tarde o temprano Ibas a ser para mí Canoero de la Arauca Que remonta río arriba Quiero que me des pasaje En tu bongo de espadilla Sé que usted sabe de amor Me lleve donde le pida Canoero de la Arauca Que remonta río arriba Quiero que me des pasaje En su bongo de espadilla Sé que usted sabe de amor Discúlpeme que le diga Pero quiero por favor Me lleve donde le diga Le contaré en el camino Le contaré lo que pida Pero quiero como amigo Si como amigo Me lleve donde le diga Le contaré en el camino En el camino Le contaré lo que pida Pero quiero como amigo Ay, como amigo Me lleve donde le diga Ven y mírame a los ojos Quiero que me hables de ti Siento un loco frenesí Por conocerte mi reina Eres de figura tierna Y de escultura tallada Regálame una mirada Que mi corazón se alegra Ven y mírame a los ojos Quiero que me hables de ti Siento un loco frenesí Por conocerte mi reina Eres de figura tierna Y de escultura tallada Regálame una mirada Que mi corazón se alegra Eres dulce y es sincera Ven conviértete en mi amada Eres luz de la alborada Con belleza de garcero Y a mi cariño sincero Junto al tuyo quiero unir No me quisiera morir Sin tu mirada me muero En el agua de Atamaica Ay de Atamaica Recuerdo que me bañaba Cuando iba cruzando el río Cruzando el río Con las olas Jogueteaba En el agua de Atamaica Ay de Atamaica Recuerdo que me bañaba Cuando iba cruzando el río Cruzando el río Con las olas Jogueteaba Vidita mía Y al llegar al otro lado Al otro lado A descansar me sentaba Prenda querida Mirando ese lindo pueblo San Rafael Desde el sitio Villa Carmen Mate usted Bueno yo de todo corazón Quiero darle las gracias A Edgardo Ramírez Porque me permitió Compartir con él En su show En su espectáculo Y nosotros tenemos Una particularidad Nosotros aquí en Apure Al igual que los huariqueños Que somos hermanos Y nosotros nos apoyamos mutuamente Hermanos Esta es su casa Esta es su tierra Esta es su gente Que Dios me lo bendiga siempre En compañía de toda su familia De toda su gente De todos sus muchachos De todos sus músicos Y esta es su tierra Y vamos a cerrar con un pasajito Cerramos con este Este tema te lo vamos a dedicar A ti con todo el cariño Y a todos mis paisanos apureños Porque nosotros nos entristecemos Cuando estamos cerca de nuestra tierra Y cuando estamos lejos también Dice así Me dan ganas de llorar Ay de llorar Cuando de él ya no me ausento Y se escapan de mis ojos San Juan de Payara Lágrimas del sentimiento A cada paso que voy Estado apurente llevo en mi pensamiento Me parece estar contigo Pueblo querido Cuando muy lejos me encuentro Al recordar tus sabanas Ay tus sabanas Y tus caballos violentos Y esas grandes vaquerías Por ahí en la tierra mía Cuando se les llega el tiempo Bueno de verdad Muchísimas gracias Despídete Gano Ramírez De toda tu gente De todo tu pueblo De todos los que compartieron contigo Gracias por todo el apoyo Y gracias por darme la oportunidad De compartir con Gano Ramírez No vale No, no, no Y lo que pasa es que los carajos Ya la habían agarrado de competencia No es competencia Era compatible Si es por eso comparen Te lo aseguro que amanecemos cantando aquí Pues es un repertorio grande Muy grande No, ya la cosa era Se había tornado por otro lado Vamos a disfrutar Vamos a pasar la vez más Le agradezco a ti Ali Que hayas tenido la iniciativa De acompañarme De acompañarme Como siempre Un artista Gracias hermano De verdad Bueno Tú sabes que es de nosotros El acompañarnos siempre Gracias muchachos ¿Quieren más música? Hacerlo de la mejor manera Gracias muchachos Yo creo que estuvo bien Yo creo que todo bien Parrandeando con 2000 El mandaguarapo De la música chanera En Venezuela ¡Vuela!